La más importante prueba de la semana aquí en Valencia tratando Zacatecas de venir con Chopper y River Roy a pelear por el primer lugar también el Paragonazo y Guayacán atacan por el centro de la pista hay hasta 5 ejemplares luchando por el primer puesto en la más importante prueba de la noche domina Chopper al Paragonazo Guayacán corre tercero, Zacatecas cuarto en el quinto avanza Darlosh en el sexto corre el caballo Junior por la parte central de la pista con Pómpano y otro Arturo luego trata de acercarse Manfer y también lo está haciendo Windigo con River Roy, Jungle Cat quedándose el caballo Los Siguerones en el último lugar Chopper adelante en la Copa Batalla de Carabobo en 23-3 los primeros 400 metros con el caballo el Paragonazo bien colocado en el segundo en el tercero corre Zacatecas cuarto Guayacán al quinto trata de avanzar el caballo Manfer con Darlosh y también mejora un poco otro Arturo con Pómpano por la parte central de la pista desde el fondo mejora un poco el Moro Windigo y también trata de acercarse Junior por el lado interior de la cancha quedándose en el último puesto Los Siguerones con River Roy dominando ya el Paragonazo en 47-2 los 800 y en 1-13 los 1200 metros el Paragonazo desplaza por el centro y se viene a dominar la Copa Batalla de Carabobo viene avanzando ahora por fuera para el segundo puesto el caballo Manfer por la parte central desde el fondo mejora mucho otro Arturo y también el Moro Windigo Manfer por fuera contra el caballo el Paragonazo y el Moro Windigo con otro Arturo a la carga cuando están girando la última curva entran ya en la recta final Manfer adelante pero el Moro Windigo se le viene encima el caballo Windigo corre mucho contra Manfer que está dominando la prueba insiste el ejemplar Manfer adelante en la más importante prueba les gana el caballo Manfer el número 3 y les ganó Manfer el número 3 el Marren Los Sos ¡Gracias!